hola chicos bienvenidos a mi canal marcos blanco oficial si es la primera vez que veis un vídeo en el vídeo voy a conducir un coche y si queréis ver qué coche es quedaros conmigo dentro vídeo hola marcos hola que tranquilito estás aquí no que estabas pensando y que estaba pensando tan serio y conducir un coche como que conducir un coche que te gustaría conducir un coche pero un coche de verdad claro de verdad pero tú todavía eres muy pequeñito para conducir un coche no tú vas a tener que esperar por lo menos hasta que tenga 18 años bueno marco sabes que que yo puedo hacer realidad tus sueños en serio si yo puedo hacer que tú conduzcas un coche pues si tú cierra los ojos te lo enseño además voy a hacer que conduzcas un ferrari venga cierra los ojos cierra los ojos no los abra es una dos y tres hola es un ferrari ha visto que chulo el ferrari marcos sabes dónde lo he comprado pues lo hemos comprado en aliexpress porque alguien presentaba aniversario del 28 de marzo hasta el 2 de abril muy bien chicos porque alguien prestar de aniversario del 28 de marzo hasta los de abril y a marcos como siempre dice mamá quiero conducir un coche quiero conducir un coche no sé que no sé cuánto pero digo bueno pues marcos ahora vas a conducir un coche ha visto pero no tengo un coche tengo algo más que decirte marco sino que no vas a conducir un coche vas a conducir dos coches con un coche pues mira hacia los ojos no los abra es mira lo que tengo aquí mirad 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 es otro coche abre los ojos es otro coche este coche cuál es un audi y el de abajo vale pues los dos lo hemos conseguido en aliexpress en aliexpress en el aniversario que es del 28 de marzo al 2 de abril bueno lo montamos venga lo vamos a montar pero antes de montarlos os vamos a decir que aliexpress nos ha regalado dos códigos de descuento que yo lo vamos a dejar donde aquí en la cajita de información vale aquí os vamos a poner uno y la cajita de información os vamos a poner otro y recordad del 28 de marzo al 2 de abril marco lo montamos venga y ahora vas a poder conducir dos coches y bueno chicos pero para vos otra vez ha sido un segundo pero para nosotros cinco cuatro horas por ahí no hemos tardado por lo menos una hora y media en montar el de estos dos pedazos de coche porque la verdad mirad que chulos están chulísimos además nos lo envía lego verdad marco está un montón de guays que lo conocimos o no venga a ver cómo andan venga a ver a ver cómo andan a la que le ha pasado se ha desmontado se ha desmontado el espejo retrovisor que ha pasado marco tiene un accidente escuchas escucha por ahí se escuchan coches también de carrera o motos motos son motos a ver le ha puesto ya el retrovisor si si venga hacemos una carrera si venga una carrera uno dos tres venga venga por la cuesta venga por la cuesta venga casi tienen un accidente tengo una idea marco lo tiramos por el tobogán vale venga vamos a tirarlo por el tobogán corre a ver que llega primero tú quién dice que va a llegar primero marco el ferrari a ver cuál es el ferrari ese es el ferrari y el otro es audi venga a ver cuál va a llegar antes te tienes que esperar que yo te cuente hasta el tres vale venga voy a poner primero los coches para yo subirme a ver que yo te vea ahí espérate ahí que voy eh espera es una carrera entre los dos coches vale vale venga preparado listo ya venga quien crees tú que ha ganado el audi venga tírate corre uy te has quedado y atascado ¿no? que ha ganado el audi yo la verdad que no me he fijado porque estaba grabando lo vas a hacer otra vez si me voy te aguanto si otra vez se ha quitado el retrovisor ahora ahí arriba se lo pondré venga dale corre ay se cayó se cayó el retrovisor mira nos podemos tirar desde aquí mira una dos y tres espérate que voy que voy que voy venga ponle el retrovisor a ver cómo se lo pones fácil pónselo a ver guala cuántas piezas tiene eso marco tiene un montón de piezas ¿a que sí? a ver uno por aquí ah que se te ha quitado los dos ¿no? y uno por aquí chicos os sigo recordando durante este vídeo que Aliexpress está de aniversario del 28 de marzo al 2 de abril y que podéis usar dos códigos que os dejo en la cajita de información para vuestra primera compra ¿vale? y recordad que los pedidos ya llegan súper 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 rápido porque tienen sede en España tienen pedidos entre 24 y 48 horas ¿vale? y también hay algunos pedidos que pueden tardar un poquito más pero no más de 7 días porque también las marcas son las que os hacen los pedidos ¿vale? así que por ejemplo estos coches que son de lego nos lo han enviado la propia marca de lego no aliexpress porque trabajan con ellos así que nada mirad vamos a seguir viendo marco como juega con los coches venga a ver vamos a ver cómo llegan los coches venga una dos y tres ¡Hala! accidente ¡Se ha quitado la rueda! mira ha tenido un accidente marco ¿dónde está la rueda? ¡Hala! ¡Pono! se le ha quitado la rueda no hace falta se pone y mira se le ha quitado el retrovisor al ferrari le cambiamos los retrovisores ¡ah no! el audi no tiene no tiene retrovisores si tiene te iba a decir marco los desmontamos pero mejor no mejor no 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 porque nos ha costado muchísimo 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 anda lo está desmontando todo marco mira es un ferrari es un audi descapotable le ponemos esto aquí así anda ahora que ha pasado se lo puedes poner se lo puedes poner se lo puedes poner venga primero lo tienes que poner este así venga pónselo primero lo tienes que poner este no se pone no se pone al revés así ahí y esto sí que es un ferrari ¡Hala! es un ferrari descapotable ¿cómo hace? ¿cómo hace? lo ha convertido en algo otra carrera venga mira marco ven ven que te voy a decir una cosa vamos a hacer la última carrera y terminamos porque te voy a dar otra sorpresa ¿vale? venga corre otra carrera dale para arriba mamá para acá yo otra vez retroviso le quita mucho retroviso venga podrá subir o no otra vez dámelo otra vez acá yo retroviso venga vamos para arriba ahora los voy a grabar desde aquí ah el otro también toma está bien para que no se quiten los retrovisores venga los voy a grabar desde aquí ¿vale? venga quien caiga al suelo primero gana en 3 2 1 ¡Hala! marco yo creo que ha habido como un empate ¿no? ¿tú crees que ha sido un empate? mmm no ¿no? ¿quién ha ganado? ta 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 el ferrari si porque mira como baja a ver como baja a ver a ver ala baja super rápido a ver o sea que el ferrari es el que más corre ala mira vale ven yo te lo aguanto y tu abres las piernas como si fuera un puente ¿vale? mira marco tiene un puente ponte de pie ponte de pie ponte de pie marco tiene un puente así venga aquí está el coche venga eh que voy 1 2 y 3 ¡hala! jajaja has pasado por debajo tuya marco no me vas a guardar ¿lo vas a guardar? sí porque te ha dicho que tiene otra sorpresa ah ya quiere que te de la sorpresa sí pues venga toma guárdalos y a ver marco espera que pongo el retrovisor ¿otra vez le va a poner los retrovisores? sí venga uno y otro no o me pincho con la planta no no te pinches ah sí escúchame tengo una idea si tú conduces un coche y yo conduzco otro ¿cómo nos comunicamos? con walkie con walkie talkie ¿y tú tienes walkie talkie? no no? pues mirad espérate espérate chicos porque como conduciendo no se puede coger oye chicos me veréis con esto porque aquí en Andorra hace un frío aunque veáis el sol entonces yo tengo puesto mi chaqueta de lana ¿verdad? bueno porque como cuando se va conduciendo en el coche no se puede coger el móvil porque está prohibido y porque aparte es muy muy peligroso porque podemos tener un accidente mirad lo que le he cogido a Marcos son unos walkie talkies Marcos para que nos podamos comunicar entre los dos en Marcos tendrás uno y yo tendré otro espera Marcos espera que eres muy paciente ¿tú sabes donde lo he conseguido? sí en Aliexpress en Aliexpress ¿por qué? porque está de aniversario es que se lo he dicho muchas veces del 28 de marzo al 2 de abril muy bien ¿lo quieres abrir? sí venga pues ábrelo a ver espérate espérate no lo abres no lo abras bueno ya lo he abierto te iba a decir ¿de qué color crees que son? celeste sí son turquesas te aguanto el plástico a ver ala y digo yo como así coge el plástico corre que se vuela dámelo así como se enciende a ver que chulos son ¿no? mira se enciende aquí aquí hola a ver te voy a hablar bueno tú me hablas a mí ¿vale? tú me hablas venga adiós hola hola Marcos ¿me escuchas? por supuesto que te escucho estás muy lejos o estás muy cerca muy cerca espérate que tengo una idea un momentito vale hola Paula hola venga dilo hola hola Paula se escucha el marco a ver quiero que hables con él ¿vale? que lo voy a grabar mientras que tú hablas con él ¿vale? vale espérate que yo llegue a donde está él ¿vale? un segundo ¿a dónde le tengo que dar? mira le tienes que dar para hablar le tienes que dar aquí le tienes que dar a tal vale ¿has visto? venga espérate eh le he dado el otro walkie a Paula a ver dile hola Paula ¿me escuchas? hola Paula ¿me escuchas? si te escucho estamos en los columbios y yo estoy en casa ala pues me encantan estos walkie talkies están súper chulos Paula esta noche no podemos utilizar para jugar pues sí sería súper buena idea podemos jugar no sé al escondite por ejemplo sí y mientras que jugamos nos decimos pistas de dónde estamos pero podemos decir dónde te columpias o detrás de algún árbol claro ya que hay muchos claro y una pregunta dime ¿qué pregunta? y si hoy lo probamos y jugamos al escondite vale me parece súper buena idea pues entonces despido el vídeo y nos vamos a jugar vale me parece súper buena idea bueno adiós chicos recordad que estos coches los podéis conseguir en el aniversario de Aliexpress que es del día 28 de marzo hasta el 2 de abril y os voy a dejar los códigos de descuento en la cajita de información bueno dos uno lo voy a dejar aquí y otro en la cajita de información y ahora yo me voy a despedir de este vídeo para jugar con mis hermanas con estos galtir gualtitalkis al escondite Y bueno chicos, hasta aquí el video Y si os ha gustado, suscribiros, darle y activar la campanita Adiós, hasta el próximo video, muchos besos Adiós